Su primera aparición en cómic, el Hombre Araña. Un 10 de agosto de 1962, hace su primera aparición en cómic, el Hombre Araña. Este personaje es el superhéroe más popular de Marvel Comics. Spider-Man fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. La primera aparición del héroe fue en Amazing Fantasy número 15. La era de plata de los cómics fue a los principios de los 60. Era entonces cuando Lee tuvo que crear un nuevo superhéroe. El objetivo era que los jóvenes se identificaran con el Hombre Araña. Cuando se le presentó el proyecto al director editorial, Martin Goodman, no le gustó la idea porque las arañas no eran algo muy agradable y no le iba a gustar a la gente. Pero dio luz verde para publicarlo. Solo unos meses después comprobaron que las ventas habían subido de una manera espectacular. Así salió The Amazing Spider-Man número 1. En 1962, en los comienzos de la llamada Edad de Plata de los comic books y tras el éxito de los Cuatro Fantásticos y otros personajes como Hulk, Hombre Hormiga o Iron Man, el director de Marvel Comics solicitó a su guionista principal, Stan Lee, que creara un nuevo personaje, que finalmente sería Spider-Man. En aquella época, los personajes adolescentes en los comics de superhéroes tenían reservado habitualmente el papel de compañero del lore principal, pero Stan Lee no soportaba ese tipo de personajes dentro de aquella era de los comics. El superhéroe que Lee tenía ideado crearía, este estaría llamado a romper aquella tendencia al presentarlo como protagonista. Los lectores se identificaron de inmediato con Peter Parker, el arte lego de Spider-Man, pero su carácter tímido, su soledad y su escasa capacidad para encajar entre los jóvenes de su edad. A los pocos meses del debut de Spider-Man en el número 15 de Amazing Fantasy, el lector editorial Martin Goodman comprobó que las ventas de ese número habían sido espectaculares. Goodman ordenó a Lee que consiguiera de inmediato una colección propia de trepamuros, la cual se denominó The Amazing Spider-Man, y fue así como comenzó su andadura con fecha de portada de marzo de 1963. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BobbleComic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.